Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en NBA 2K16, estamos en el tutorial que os prometí, el tutorial que os prometí de atacar y defender, avanzado, ya os enseñé el básico, el básico lo tendréis en la descripción o en una anotación ahí en el vídeo, estáis viendo mis manos, estas son mis manos, que tal, como estáis, y nada, simplemente quería enseñaros un poquito de lo básico, no básico, un poquito más avanzado en ataque, lo normal, vale, os voy a enseñar un poquito, enseñé que os enseñé lo básico, así hacer un poquito de dribbling, un poquito de dribbling, y tal, y no os enseñé tampoco a hacer los dribbling buenos, hacer los reversos, hacer aros pasados, hacer juegos en el poste y todo eso, con los aleros tampoco os lo enseñé, vale, así que voy a enseñar un poquito una noción básica, noción básica, no, noción rápida, digamos, de cómo atacar de nivel avanzado, y nos pondremos ya lo bueno que es la defensa, quiero que aprendáis a defender bien, mucha gente me lo pregunta, algún tutorial de defensa, algún tutorial de defensa, la verdad es que me ganan siempre un tutorial de defensa, así que yo creo que esto os puede venir genial, vamos a empezar con el ataque, vale, empezaremos con el ataque, por ejemplo, yo estoy aquí con Michael Jordan, pulso R2, el jugador hace lo mismo, hace lo mismo que si le doy o no le doy, o sea, hace exactamente lo mismo, entonces, aquí, y pulso cualquier lado, pero solo un toque para allá, porque si dejo pulsado va a tirar, vale, si dejo pulsado para un lado, el joystick va a tirar, así que si yo doy un toque, ya empieza a hacer sus estilos personales, con esto haces los estilos personales que expliqué en el anterior vídeo de analizando al jugador, que hace así, eso no lo estaba enseñando, estaba yo sin las manos, así que esto va así, hace para adelante, hace como un amago para adelante, quiere entrar, pues no, pues vuelve para atrás, para atrás, pues hace este para atrás, para al lado, incluso puedes venir aquí y encadenarlos, hace uno, hace otro, hace otro, no puede, hace así, intentas hacer uno, pues hace el otro, vale, es simplemente jugar con esto y encadenar, 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 vale, juego en el poste, os voy a enseñar el tema del doble cuadrado, el doble cuadrado en los contraataques viene de puta madre, ¿por qué? porque vosotros venís por aquí corriendo, hacéis doble cuadrado y mirad que hace, hace un reverso y podéis hacer fintas, vale, siempre, siempre hay que hacer la finta, vale, siempre, os lo recomiendo, siempre, doble cuadrado, os quedáis quietos, fintita, salta y tira, vale, a veces se queda trabado un poco, hace el gesto de como que hace el reverso y se queda un poquito estancado y entonces pues la tenéis que pasar, vale, la tenéis que pasar porque si no la va a perder seguro, hacéis un pase y os olvidáis del tema, vale, siguiente, voy a enseñar a hacer un rectificado, vale, os voy a enseñar a hacer un rectificado, el rectificado es, os acercáis a canasta, pulsáis cuadrado y cuando esté haciendo la animación le dais otra vez al cuadrado, ya ganas, pulso cuadrado y otra vez cuadrado, ¿lo veis? vuelvo a hacerlo, eh, lo vuelvo a hacer porque es un poco complicado, a mi también me cuesta hacerlo, el rectificado, ahora, ¿veis? os acercáis por un lado de la canasta, por la derecha, por la izquierda, donde queráis y hacéis un rectificado, vale, pulsáis dos veces, dejáis pulsado y cuando vaya a hacer la animación volvéis a pulsar, vale, yo creo que con esto ya está, bueno, el step back, voy a enseñar un poquito el step back, step back, R2, hacia atrás y tiráis, se acabó, eso es el step back de animación personal, el size up, como ya enseñé en otro vídeo, vale, lo que tenéis que hacer para eso es pulsar tres botones a la vez, que son R2, bueno, R2 si queréis o no queréis, pero cuadrado y hacia atrás tiene que ser seguro, espérate, a ver, ¿veis? tenéis que pulsar hacia atrás y acto seguido el cuadrado, vale, a la vez no, perdón, que me he equivocado, a la vez no es, hacia atrás y cuadrado, ¿veis? y hace step back, eso es un step back de verdad, ¿vale? para atrás, pero para atrás en dirección, o sea, la dirección tiene que ser a la canasta, o sea, si yo estoy en el lado y le doy hacia atrás, no sé yo si, esto no lo sabe, mira, esto vamos a aprenderlo todo, mira, también lo hace, lo hace en dirección al paso lateral, si yo quiero hacer para atrás estando en el lado derecho tengo que ir hacia aquí, vale, hacer el paso hacia atrás, hacia atrás en dirección a la canasta, si la canasta está en un lado yo tengo que ir hacia atrás de la canasta, hacia atrás de la canasta, que estoy aquí en este lado, pues entonces tengo que cambiar, tengo que hacer el invertido, hacia aquí, hacia aquí, si no hará pasos laterales, hará pasos laterales, lo mismo, ¿eh? para el paso lateral, lo mismo, vale, y ahora por último os voy a enseñar el tema de los mates, el mate yo os dije que era R2 y cuadrado, pero hace poco descubrí, la verdad es que fui un poco lerdo, descubrí que con este, yo estoy pulsando el R2, dependiendo de la dirección hacia donde lo pongas, hace un mate o hace otro, porque si yo vengo por aquí y hago cuadrado, hará uno, hará otro, hará uno aleatorio, pero de otra manera yo puedo elegir, si yo vengo por aquí y digo, hostia, por la izquierda me viene uno, ¿vale? por donde está el compañero, el número 99, este, me viene uno, hostia, pues tengo que ir con la derecha, pues quiero matarla con la derecha, pues dejo pulsado el lado derecho, ¿vale? si dejo pulsado el lado derecho, lo que hará será un mate con la mano derecha, ¿veis? lo hace con la derecha, aunque se meta por el medio, pero lo hace con la derecha, ahora dices, hostia, me viene uno por la izquierda, quiero hacer el mate con la izquierda, ¿vale? pues pulso con la izquierda y lo hace con la izquierda, y luego ya vienen los mates a dos manos un poquito espectaculares, que son R2, siempre con R2 y para abajo, y hace para atrás, a veces los hace a dos manos, a veces lo hace, hace un mate espectacular, o si no, venimos por aquí y para adelante, ¿vale? es elegir, simplemente elegir, si no me equivoco, creo que en diagonal y todo eso no, digamos que no tiene mucha influencia, bueno, va haciendo, hace como, pone la bola, en el diagonal, a ver si lo hago, es que esto lo estoy descubriendo ahora, más o menos, va haciendo, según, más o menos, pero lo básico es abajo y el tema de las manos, si yo quiero ir con la mano izquierda, tiene que ser con el joystick y el derecho hacia la izquierda, y si quiero ir, matar con la derecha, pues mate, o sea, dirigir el joystick hacia la derecha, ¿vale? mano derecha, vale, para la defensa, chicos, vamos a mirar, vamos a hacer una pequeña exhibición, serán cosas muy aleatorias, ya sabéis que esto va como va, esto es muy aleatorio todo, pero lo que os puedo enseñar que la clave está aquí, ya os lo dije en el anterior vídeo, la clave es este botón, botón L2, L2 con el joystick izquierdo, no tenéis ni que robar, ni que hacer tapón, simplemente joystick y L2, y simplemente está en vuestra cabeza, ¿vale? tenéis que leer y tenéis que adivinar siempre dónde va a tirar el jugador, para qué dirección va a ir, si va a ir hacia la izquierda, si va a ir para la derecha, y jamás, jamás de los jamás es saltar a la primera, jamás, 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 vale, la tenemos nosotros, estamos atacando, ahora quiero hacer el doble reverso, ¿vale? voy a intentar hacer el doble reverso, para que lo veáis, ¿veis? ahora se traba un poquito, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? hay que pasarla, no nos complicamos la vida, pero vamos a cascarnos un tiro, queremos defender, mira, la hemos metido, vale, ya tenemos con Westbrook, yo lo que hago siempre es el pase, siempre el pase, el primer pase, no lo consigo, vale, pues vuelvo hacia atrás, pero me pongo aquí, L2, ya estoy con el L2 pulsado, y ya estoy con el L2, ¿vale? ahora ya lo tiene el pivot, ahora aquí L2, L2 constantemente, L2 constantemente, la tiene Lebron, cambio, L2, L2, no suelto el L2, le voy dando la X para cambiar, pero nunca suelto el L2, siempre, siempre L2, siempre L2, siempre L2, que tira, bueno, pero tiene que estar el tío pegado, ¿vale? mira, tira, pues está con la mano, lo va a fallar, ¿lo veis? entonces ya tengo el rebote, vale, tengo el rebote, se la paso a Westbrook, siempre buscando a mi base, con Kevin Durant tiro, y bueno, la fallo, y bueno, ahora vamos a ver la situación de contraataque, en falso live, está aquí, una situación de desventaja, ya lo veis, esto es un claro 4 contra 2, hay una clara desventaja, el balón puede ir tanto a un lado como derecha, como puede ir a la izquierda, y cualquiera dirá, pues entonces cojo al primer jugador, que es este, pues eso es un error, porque sabéis que, vale, si puede ir hacia aquí, o puede ir hacia aquí, pero claro, si nosotros cogemos a este jugador que señala las flechas, este de atrás puede ir hacia el lado, o hacia el otro, irá solo según la CPU, entonces lo correcto, es coger siempre al jugador de atrás, siempre tenemos que coger a este jugador, vale, siempre cogeremos a este, porque así este, lo tendrá la CPU, y la CPU irá sola, tanto a este lado, como puede ir a este, como puede ir a este, como puede ir al otro, por lo tanto, lo correcto siempre es coger a este, y entonces nosotros decidiremos a dónde queremos ir, vale, con eso pararemos todos los contraataques, y ahora vamos a ver una situación de poste, veis, es esta situación de poste, el jugador puede elegir ir hacia un lado, hacia dos lados, ya sea, por ejemplo, puede elegir al centro, o puede elegir también ir al fondo, vale, nosotros nos dedicaremos simplemente a pulsar el E2, pulsaremos el E2, no soltaremos el E2 en todo lo que viene siendo el juego del poste, para estar pegados a él, utilizar la fuerza de nuestro pivot, para que no juegue fácil, vale, pulsamos el E2, pulsamos el E2, pulsamos el E2, y en este momento soltamos el E2, y cuando llega aquí arriba es cuando pulsamos el triángulo, vale, pulsamos triángulo, llegar a hacer el tapón, intentar taponar, y con eso ya estaría parado el contraataque, con eso es todo chicos, de verdad, yo ya no sé si podría explicaros alguna cosilla más de defensa, hay algunas cosas que no puedo, son cosas vuestras, son cosas de la experiencia, es todo, sobre todo mental, mucha práctica, hay que jugar mucho con la práctica, yo no os puedo enseñar a defender el tema de zigzag y las guarrerías, no os puedo enseñar, es algo que tenéis que hacer vosotros, y yo sí que os puedo enseñar a leer el ataque, os puedo decir, pues mira, en esta situación, lo que os he explicado antes, tenéis que elegir al jugador de atrás y ver el de adelante, porque ya sabéis que esto, pues, pues es cuestión de jugar con la CPU y jugar vosotros, todo es una clara situación de inferioridad defensiva, entonces hay que probar todas las armas, ¿vale? Y nada más chicos, de verdad, espero que os haya gustado, que os haya servido, porque me ha dado bastante faena, y quiero que os sirva a vosotros, que me preguntáis muchísimo, que queréis saber cómo defender, que os ganan mucho, yo creo que con esto ya reduciréis, bueno, no os vais a reducir mucho, pero va según vosotros, pero yo creo que os puede servir muchísimo para el tema de la defensa, ¿vale? Espero que os haya gustado, suscribiros, si no lo estáis, dadle me gusta si os ha gustado, si os ha servido, para hacer más, que eso me animará a hacer más, y nos vemos en el siguiente vídeo chicos, adiós.